Música 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 Esta es también la casa de todos los murcianos y por supuesto vuestra casa también. Yo estoy emocionado, emocionado sinceramente de recuperar estos encuentros que se hacen con los representantes de las casas regionales y con los representantes de las comunidades de murcianos en el exterior. Soy vosotros los que estando lejos de esta tierra mantenéis vivo el sentimiento murciano, transmitís los valores de los murcianos, de esa gente emprendedora que un día se fue fuera de esta región, llevando también nuestra cultura, nuestras ideas y nuestras tradiciones lejos de estas fronteras. Allí donde estáis vosotros, allí donde tenéis implantadas vuestras casas regionales que son las casas regionales de la región de Murcia. Música